Una mirada Una mirada Una mirada Para que puedas mandándote besos a la puerta Para que así nunca más te pierdas Para que así nunca más te pierdas Cómo te estoy, te estoy amando Cómo te estoy, te estoy sintiendo Cómo te estoy, te estoy queriendo Por este amor, amor esclavo Por este amor, amor esclavo Por este amor, amor hallado Por este amor, amor inmenso Por este amor, amor deseado Cómo te estoy, te estoy pensando